Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Yuli, hoy les muestro como dibujar con gel en uñas de inmersión. Y lo primero que hacemos es aplicar tres capas de polvos de inmersión. Y curamos estas capas con el activador. Y lo secamos en el ventilador. Y necesitamos darle forma y perfeccionar estas capas. ¡Gracias! El gel de dibujar es muy espeso y la pintura de gel es muy aguada. Por lo tanto tenemos que mezclar los dos mitad y mitad para poder dibujar con ellos. Ya tengo la mezcla lista para empezar a decorar mis uñas. ¡Gracias! 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 Ahora necesitamos darle forma y perfeccionar esta capa. ¡Gracias! 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 Preparar las uñas con el activador para el brillo final. Ahora lavamos las manos con agua solamente y las secamos cuidadosamente usando papel al toalla. Continuamos secando 4 minutos en el ventilador y ya podemos aplicar una primera capa ligera de brillo final. Aplicamos una segunda usando más producto. Y la dejamos que seque 2 minutos sin usar ventilador. Para terminar le unto aceite a las cutículas y le doy un ligero masaje. Espero les sirva, suscríbanse a mi canal para nuevos videos cada semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!